Muy buenas noches, gente. ¿Cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los miércoles, a partir de las 20 horas y hasta las 22 horas, hora argentina, te vamos a estar acompañando acá en Emisora Pirata. ¡Ya se nos va el año, gente! Nos quedan este programa y tres programas más. Terminamos el 28 de diciembre, un hermoso 2022 en este programa, compartiendo mucho rock and roll con vos. Quien te habla en la conducción, Sonia Funes, y como siempre te digo, nos podés seguir en las redes sociales, en Facebook, ¿Cuál es tu rock? con signo de interrogación al final, en Twitter, ¿Cuál es tu rock? en Instagram, ¿Cuál es tu radio? y tenés nuestro canal de YouTube, ¿Cuál es tu rock? Ahí están todos los programas de todas las 10 temporadas que tiene ¿Cuál es tu rock? las tres películas en homenaje a rock nacional y la serie que hicimos con un montón de bandas, hay 19 capítulos para que disfrutes de rock and roll. Dicho esto te voy a contar, hoy tenemos un hermoso programa, como siempre, hoy es internacional, tenemos desde España a Mariano Fuguillo, en el piso desde Ecuador viene Sonido Azul, y cerramos con la genia de Cici Hansen, que va a estar hablando de todo lo que pasó en este 2022, vamos a hablar un poco de su carrera y lo que se viene en el 2023. Te voy a contar algunos lugares para salir a rockear, si estás acá en Capital o en Gran Buenos Aires, hay muchas bandas cerrando fechas, tenemos el día viernes 16 de diciembre, a Roque Narvaja y Ricardo Soblet, que van a estar tocando en el Lincoln 3800, Auditorio Devoto, va a estar buenísimo, nosotros seguramente vamos a estar cubriendo el show. Tenemos el 17 de diciembre en el Teatro Gran Pilar, a la banda Bad Dreams, y tienen de invitada a las hermanas Macron Sisters, así que eso promete un montón, las chicas saben que son las vocalistas, las coristas de Pink Floyd, o eran las coristas Pink Floyd. En las redes sociales tenés un montón de lugares para salir a rockear, nosotros el 10 de diciembre vamos a estar cubriendo a Delvis Knight en el Emergente, la banda del horror, vamos a ver si me atrevo, voy a ir a cubrirnos. Y te digo lo que pasó, el viernes 2 de diciembre estuvimos en The Rocks y Live, porque presentaron disco, tanto la banda aérea como la banda ilógica, se unieron en el festival para presentar discos, prometieron que van a ser más festivales de estos, la pasamos genial, estuvo buenísimo, buenísimo. Tenés alguno de los videos subidos al canal de YouTube de ¿Cuál es tu rock? y en las redes sociales, en la semana voy a seguir editando, no llegué a editar todos los videos, así que en la semana voy a seguir editando, voy a seguir subiendo videos porque estuvo muy bueno el show, Cici Hansen estuvo invitada en un tema con la banda ilógica. Así que un beso grande a las dos bandas que estuvieron acá en el programa y la rompieron, chicos, gracias por invitarme. Y como siempre te digo, tenés la revista Todo Guitarra y Bajo, totalmente gratuita para descargar en todoguitarraibajo.com.ar La podés descargar, este último número vino con doble tapa, hay unas entrevistas que están buenísimas, así que te la recomiendo. Y volvemos al aire acá en ¿Cuál es tu rock? En cualquier momento me pongo a cantar la apertura de la música. Te voy a poner letra, amigo. No puedo cantar nada. Estamos acá en el piso con la banda Sonido Azul, con Emilio, un representante de la banda, que viene desde Ecuador a romperla en Buenos Aires. Bienvenido, Emilio, bienvenido. Hola, Sonia. Hola, ¿Cuál es tu rock? Hola, Sonia. Hola, Buenos Aires. Hermoso estar aquí y hermoso conversar una vez más con ustedes aquí en Emisora Pirata. Emilio ha estado en otros programas, ya haciendo entrevistas de acá de la misma emisora, y bueno, los chicos quedaron encantados. Igual es encantador escuchar el tono de voz, viste que a nosotros nos encanta que nos dicen en otros países, escuchar distintos tonos de voz, distintos acentos. Bonitación muy bonita. ¿Cómo te trata Buenos Aires? Pues muy bien, una ciudad muy loca, muy interesante, y bueno, es una caja de sorpresa. Sí, la verdad, los porteños están loquísimos aquí, la ciudad llena de gente muy interesante. Cada día es una aventura, cada día se va avanzando igual con el objetivo de llevar el rock a nuevas personas, a nuevos rockeros, o gente que está intentando descubrir una banda nueva, y no, muy contento, la verdad, muy intrigado igual de lo que se viene. Ya he estado aquí un mes, ya dimos dos fechas con la banda en este mes, y a pesar de todo y las cosas que he vivido, puedo decir que recién es el comienzo de la travesía aquí en Buenos Aires. Buenos Aires te da para años de travesía. Totalmente, por eso un mes no es nada. ¿Hasta qué tiempo te quedas acá en Buenos Aires? Es indefinido, yo vine acá a quedarme, vine trayendo el sonido azul, para que sea una banda que ahora se va a enraizar en Buenos Aires, y de ahí sale al mundo. ¿No estamos pensando en volver en Ecuador? No, yo ya me quedo aquí en Buenos Aires. El plan siempre fue venir a quedarme, y bueno, pues la verdad es que todo ha sido confirmando la idea, de que me gusta mucho aquí y me quiero quedar. Dándoles más rock, ustedes son muy rockeros y muy locos, como les digo, entonces, feliz. En cualquier momento van a venir a buscarnos de otros países, porque todos los rockeros se están inmigrando para Buenos Aires. Totalmente. Nosotros, gracias a Dios, en Cualestor Rock recibimos muchas bandas, y estamos recibiendo muchas bandas de otros países, hemos recibido muchas bandas brasileras, que todos vinieron a quedarse justamente. Gente de Perú, gente de... No sé si yo digo, en algún momento se va a acabar el rock en otros países, y no sé si van a estar todos acá. Bueno, sí, la verdad es que como ustedes tienen una ciudad tan rockera, y se conoce eso internacionalmente, pues cuando estábamos armando el plan de venir, ¿no?, con el equipo y con la banda y traer el rock acá, estábamos obviamente preguntando, ¿no?, ¿dónde puede ser el mejor destino para empezar esta idea? Y bueno, de largo la respuesta hoy era Buenos Aires, justamente. Como ustedes tienen tanto arte y tienen esta escena que, tal vez desde aquí no se vea, pero afuera pega mucho. O sea, artistas de Buenos Aires, músicos, en general gente que crea contenido, está por afuera del mundo de Argentina, está afuera de Argentina plasmando eso. Entonces uno desde afuera ve y dice, wow, en Buenos Aires, en Argentina en general, les encanta el arte. Entonces me voy a meter ahí de cabeza. Sí, sí. Bueno, ahora estás en Buenos Aires y si en algún momento podés ir... Bueno, acá en Buenos Aires tenés la plata y un montón de lugares que hay mucho rock, pero si en algún momento podés ir a Córdoba, en Córdoba está el Cosquín Rock. Hermoso, sí. Y es impresionante la cantidad de bandas. Acá hay más allá de que también está el Cuarteto, porque es una provincia donde predomina el Cuarteto, pero hay mucho rock, mucho rock también en Córdoba. Pues sí, me encantaría igual conocer aparte de Buenos Aires, eventualmente Córdoba, Mendoza, irme a las partes tal vez más alejadas de Argentina igual. Como hicimos una gira de medios, justo gracias a la ayuda de Nahuel, que le mando un saludo. Le mandamos un beso grande, Nahuel. Bueno, ya estuvimos promocionando cuando salió el EP de Sonida Sur desde Ecuador, aquí en Argentina, y lo hermoso fue que tuvo una buena acogida, en Buenos Aires y afuera de Buenos Aires también, en los lugares que son ya provincia o más alejados incluso. Entonces yo dije, bueno, qué hermoso que la gente ahí esté recibiendo el rock, la música, y bueno, la parte de venir a ver Buenos Aires, qué me hace descubrir, ¿no? Pues también salir y llevar el rock a las afueras. E incluso si es que de ahí se puede saltar a países como Uruguay o Chile o Brasil, por ahí, también es la idea. Bueno, acá te vas a encontrar, ya cuando estés más instalado, te vas a encontrar con un montón de bandas de rock que te van a invitar a tocar con ellos, a hacer fechas juntos, a irte de gira. Eso suele ocurrir mucho acá en Buenos Aires, ¿no? Genial. Sí, he visto que aquí, la verdad, el circuito de eventos y el circuito cultural es súper abierto, estás muy vivo, cada día hay algo que puedo hacer. En mi país no sucede eso, la verdad. Para mí yo llego y todo es como ojo de turista, recién llegado, guau, qué loco, y todo me asombra, ¿no? Pero, por ejemplo, una de esas cositas es que aquí, digamos, por ejemplo, hay un show un lunes, un domingo. Todos los días. Exacto, todos los días, o sea, cosa que uno dice, bueno, o sea, bien promocionado, bien trabajado el evento. No solamente show chicos, sino... Viene gente, va gente. Acá hay shows de Lunapark, que es un estadio grande, un día lunes, hace poco se hizo el show heavy metal, y donde tocaron todas las grandes bandas de heavy metal de acá, de lo que es la Argentina, festejando, no sé si, no acuerdo ahora, hacían a los 40 años, la verdad que no me acuerdo, qué cantidad de años, pero se hizo un lunes. Genial, y me imagino igual estuvo repleto y la gente sacudiendo, y la gente vibrando. Eso es lo que me encanta de aquí, o sea, me encanta cómo la audiencia se entrega. No hay lugar, no hay este momento para salir. Acá nosotros salimos todos los días. Hermoso. No tenemos problema. Salimos un lunes a la noche, un martes a la noche, un viernes a la noche, no tenemos ningún problema. Puede ser a las 11 de la noche, 12, como a las 2 de la mañana, o sea, caminas por ahí y la ciudad está despiertamente. No duerme nunca. Eso es algo muy nuevo. Y capital más todavía. Vos decís acá en capital, en capital, en provincia, quizás sí, a la noche no haya tanta gente en algunos lugares de provincia. Pero acá en capital, olvidate, si quieres estar 24 horas despiertas, podés estar tranquilamente, porque no, vas a encontrar de todo. Con el idioma, ¿te ha pasado con alguna palabra o algo que te haya puesto en un aprieto? Bueno, conociendo aún aquí los dichos de Buenos Aires, hay algunas, pero no las tengo así claramente en la cabeza de qué me han dicho, pero bueno, o sea, poco a poco voy conociendo. A ver, espérate, estoy intentando recordar una. Manso, por ejemplo, uno de los muchachos que estaban tocando con sonido azul, porque los muchachos tocaron dos de Mendoza. Uno ya se regresó y él me decía Manso. Es de Mendoza, decía Manso como diciendo muy cool, muy genial. Y dice, ah, eso está re Manso, eso está muy Manso. Y dice, qué es Manso. Bueno, también va a pasar esto, para la gente que está de Argentina, Argentina ya lo sabe, que cada provincia en Argentina tiene diferentes formas de hablar. Sí. Entonces, en Mendoza dicen Manso, si acá en Buenos Aires decís Manso, es alguien tranquilo, es alguien que es Manso, que es alguien que no tiene mucha energía, ¿viste? Es distinto. Más o menos también ese era el significado que le tenía yo, pero cositas así como eso, o por ejemplo, el toquín, la fecha, también cositas de ahí, eso que yo digo, bueno, ¿qué es el toquín? Resulta que el toquín es, bueno, el show, el concierto, la cara, todo nos va ahí conociendo. Y bueno, yo contento, como les digo, todo para mí ahorita es nuevo, con ojos así de recién llegados, ojos de descubrir. Y volviendo a lo que tú decías, me encantaría que, bueno, las bandas o músicos de Buenos Aires que me estén escuchando ahorita, y que, bueno, quieran generar en conjunto una fecha de mucho rock y todo, pues que me escriban, me contacten, aprovecho para decir las redes sociales de Sonido Azul, en Instagram, Sonido Azul Rock, en Facebook, en TikTok. Yo soy Emilio Peñerrera, me pueden buscar como Emilio Rock Azul, igual en Instagram. Y bueno, la idea es hacer unas fechas memorables de rock, de bandas, quiero conocer la escena, quiero conocer músicos, quiero conocer a la gente que nos está escuchando, y que, bueno, o sea, todo se genere esta masa, ¿no?, de oyentes y de música, que vibramos todos juntos, ¿no?, y que vamos ahí pulsando, porque yo aún estoy intentando conocer cómo adaptarme al circuito de esta ciudad. Como te dije, ya tuvimos dos fechas, fueron dos fechas muy hermosas, en Gear Music Club en colegiales, y otro en Musicleta, sí, muy bonito, y las dos fechas tuvieron puntos a favor, puntos en contra, uno de esos tal vez en contra es, que, bueno, yo quiero más gente en mi show, pero, no es una caja en ningún sentido, porque, bueno, es la forma, yo vengo aquí a empezar de nuevo, es un proyecto que está despegando, es un proyecto emergente aún, recién tenemos un EP, y, bueno, la idea es justamente venir acá, y que despegue de aquí de Buenos Aires, siendo ustedes tan rockeros, quiero que la música llegue a la gente, y bueno, eso es parte del objetivo de estar aquí. Mira, cuando te vas a hablar, yo tengo una lista de lugares para decirte, para que vayas a tocar, y para que vayas a conocer música, y que curtas rock, tengo una lista así de lugares, digo, no me nombraste, bueno, ¿cómo me lo vas a nombrar? si todavía no lo conoces, pero está Maquena, tenés este Lucille, distintos estilos de rock, pero tenés un montón de lugares, para salir a rocker, bueno, un dato es sábado, voy a ir a cubrir una banda, que se llama The Lies Night, que es una banda del horror, donde hacen de su show, una película de terror, genial, tocan en El Emergente, El Emergente es un lugar muy rockero, que hay acá en Almagro, que está cerca, me olvidé de que tengo que hacer un programa, chicos, me olvidé, volví a hablar con él de rock, tengo una lista enorme de lugares, para recomendarte, y de bandas para ver, de bandas amigas, bueno, acá en Cuál es tu Rock, nosotros recibimos tres bandas por programa, siempre, y nos pasa que a veces, en el afuera, en la sala de producción, donde se juntan los músicos, se ponen a armar fechas, se conocen, y se ponen a armar fechas, y salen fechas, y a veces digo, yo soy la manager, porque ustedes se conocieron por mí, y se ríen, se ríen, y dicen, no, no, cuál es tu rock, une los músicos. Pues sí, y es que, bueno, aquí en Buenos Aires, se da para que cada espacio, cada rincón que en el que te encuentras, por ahí hay un músico, que todos son muy amables, muy buena gente, todos con muchas ganas de llevar su arte, y la verdad es muy bonito aquí, lo que he visto, cómo se puede ir formando esa red de músicos, entonces, bueno, les vuelvo a llamar ahí, si quieren hacer una fecha, si quieren reventar rock, aquí la idea de Sonido Azul, de llegar a Buenos Aires, es, aparte de buen rock, de un rock que te diga cosas, que el rock sea profundo, es vivir una fiesta de rock, o sea, algo que no es nuevo para ustedes, pero es una nueva propuesta, de ok, estar ahí con una banda, que lo da todo, y que prende ese turbo, y que cuando quieres un rock, más tirado a lo clásico, a lo hard rock, tal vez un poco a lo fusión, también, dentro de lo que son, son las diferentes ramas del rock, o sea, blues, psicodélico, o funk, o tal vez a veces tienes un poco más grunge, hay tintes en sonido azul, pero siempre más tirando al turbito, no a la distorsión, a los riffs, y bueno, la energía que se manda entre los músicos, como decimos a los rockitos, sí, sí, ese rockero, ajá, más old school, que le gusta poner la guitarra a tope, y tac, y que te hace sentir ahí con el parlante, y con los defectos, entonces, bueno, ahorita no hay fechas programadas, bueno, si hay una en enero, el 19 de enero en Rodney, a pesar de que el plan es, bueno, un lugar rockero como el Rodney, el bar, sí, sí, bueno, yo aún no lo conozco, estoy con muchas ganas de ir a ver, y conocer a la gente y todo, y armar lo bonito, se me hace, lejano pensar que no es tanto, el chico pasa rápido, no hay que conocer de Roxy Light, de Roxy Light es un lugar muy rockero, que tiene un bar muy rockero, hay dos de Roxy Light, uno está en Palermo, es el histórico de Roxy Light, yo siempre digo, si sos rockero y no conocés de Roxy Light, no sos rockero, tenés que reconocerlo, ok, pero si lo he escuchado, es un bar muy rockero, y que atrás tiene, donde tocan bandas, el salón para tocar bandas, y después ahora abrieron uno nuevo, que es el de Roxy, que está en la esquina de Bortelis, que Bortelis también lo tenés conocer, lo vi también pasando el otro día, que es un bar donde tocan las bandas, más acústico, y todo para ir a comer algo, más íntimo digamos, está justo en la esquina de Bortelis, y en Bortelis está, es el lugar donde tocan grandes bandas, pues hermoso, sí, creo que estuve una vez por ahí, en ese barrio, y la verdad es que hay tantos lugares para tocar, que sí, o sea, lo más probable es que en el siguiente año, van a ver a Sonido Azul, en múltiples escenarios, o sea, yo quiero estar desde las calles, desde el metro, hasta un poco más, ya lo que son bares así grandes, como me dices, los grandes bares un poco más pequeños, íntimos, o sea, mi idea es que la música llegue aquí a Buenos Aires, ir armando y despegando el proyecto, o sea, y que la música llegue a la gente, es lo que me interesa, ahora se vienen las vacaciones, aquí en Buenos Aires son rockeros, si así me cuentan, ahí coméntame tú cómo es el tema, en diciembre están las fiestas, y después viene, donde todos están cerrando ahora show, el año, el año, el año, y enero, ese es el periodo como de pausa, ¿no es cierto?, de shows, o no, en diciembre es donde cierran todos los shows, y después tenemos enero y febrero, vacaciones, ¿qué hacen los músicos enero y febrero acá?, se van a la costa a tocar, está la costa atlántica, te voy tirando datos, está la costa atlántica, con un montón de lugares para ir a tocar, te lo recomiendo, genial, genial, me encanta la idea, pues bueno, estaré ahí armando fechas, y como te decía, cabe perfecto con el plan de salir un poco de Buenos Aires, y también ir rodando y llevando la música por afuera, ¿tenés toda la banda acá?, ¿con vos?, bueno, de hecho la banda, la banda se empezó hace unos años en Ecuador, empezó conmigo, vino la idea a mi cabeza, el nombre, empezó desde el nombre, o sea, como que me vino el nombre, el sonido azul a mi mente, y desde ahí como que vi todo el potencial, vi toda la profundidad que tenía ese nombre, en cuanto al rock, y desarrollé desde ahí, ¿no?, ¿cierto?, los músicos que estuvieron conmigo en Ecuador, pues bueno, le dieron todo, se comprometieron de lleno con la banda, sin embargo, al final, el rato ya que fue de venir a Argentina, que es un salto de fe, ¿no?, o sea, para venir, salir de tu ciudad, de tu país, literal, lanzarte al desconocido, y empezar de cero, pues bueno, los muchachos, más bien en ese sentido, prefirieron irse por otra dirección, igual dando la bendición a la banda, por ejemplo, Edgar, que es el bajista que me acompañó, en estos años, construyendo el proyecto, bueno, él está muy contento, de que la banda haya dado este paso, de que haya podido trascender, del país, sobre todo de un país no tan rockero, como Ecuador, a un país que es muy rockero, y que le va a ir súper bien, pero, bueno, o sea, él, más bien, está contento, desde esa nueva posición, y yo, más bien, me vine acá, más o menos, el único elemento musical de la banda, a rearmar el proyecto, estoy buscando músicos argentinos, bueno, ahorita estoy con el bajista Juan y Romero, que ha sido un crack, músico muy comprometido aquí, muy apasionado, en ese sentido, entonces, con él tocamos las primeras fechas, tuvimos un baterista, se llamaba Fabri Mendela, tocó también con nosotros de Mendoza, él ya se fue, entonces, yo ahorita estoy, como te decía, es un mes luego, el comienzo igual, para la banda, o sea, después de shows, de venir con toda la velocidad, de armar las fechas, y tocar, y venir a las entrevistas, y eso, pues ahorita en este mes, voy a, bueno, poner un poco más de ritmo, como llegar a armar bien la banda, armar la alineación, seguir componiendo los temas, y bueno, o sea, mi idea es que si los músicos que me acompañan son argentinos, pues hermosos, sería básicamente una banda ya, con una alineación argentina, con una esencia argentina, entonces, bueno, vamos viendo, igual a los músicos que estén escuchando, si no quieren tocar con sus bandas, y más bien quieren integrarse, o quieren buscar una banda, igual también Sonido Azul, ahorita está buscando todo ese tema de armar, para que luego el rock salga con todo, necesitamos esa alineación que, que pueda proyectar, no toda esa como química entre músicos, es lo que yo busco, no busco, alguien que digamos, venga y le toque lo que yo le diga, sino que, que se conecte con la música, y bueno, eso es lo que va pasando, o sea, poco a poco, pero como te digo, ahorita el mes, este de diciembre, es para armar la banda, y para que el siguiente año, pues vayamos con todo, así, y para conocer, para conocer todos los reductos rockeros que hay acá, este, te va a venir bárbaro, te va a venir bárbaro, y eso te va a ayudar a conocer un montón de músicos, y un montón de gente, Sí, totalmente, o sea, los músicos ya de aquí, de por sí me han ido presentando a otros músicos, a otros artistas, y de poco voy conociendo ahí a la gente, a los músicos de este, de esta ciudad, que de poco a poco igual iremos armando fechas, me gustaría abrir a bandas, que tal vez ya estén más consolidadas en la escena, pero bueno, Sonido Azul llega, se queda de largo, igual nos pueden buscar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, tenemos un primer EP, tiene tres canciones, y bueno, o sea, aparte de tocar y hacer, fechas, también traigo nueva música, ¿no es cierto?, para grabar, el primer disco de Sonido Azul, en esta ciudad, diez canciones, igual plasmando la esencia de lo que es Sonido Azul, todo el turbo, el rock, los riffs, la distorsión, y bueno, ese va a ser el primer disco, que haremos aquí con Sonido Azul, en Buenos Aires, espero el primero de muchos, en mi nueva casa. Espero que sí, creo que te va a ir muy bien. Muchas gracias, Sonia, ¿qué ves? Gracias por haber pasado, gracias por haber pasado, por cuál es tu rock, fue un placer recibirte. Muchas gracias pues, Sonia, hermoso, hasta una próxima, Buenos Aires, les espero. Nosotros nos vamos al corte, a la tanda, con un tema de Sonido Azul, y cuando volvemos, nuestra próxima mandalaire.